Lo siento de nuevo, guapo. Te prometo que la próxima vez te compensaré. Qué cruel. A pesar de que trabajamos juntos, ¿ya no te acuerdas de mí? Yo soy Rebeca. Y escuché que te uniste al equipo de Main. ¡Salud! Nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós! Ay, no sabía que eras David. ¿Qué haces aquí? ¡Oye, mano! No sé qué chingados te envió Main. ¡No tenía derecho a matarlo! ¡Era mi puto derecho! ¡Ey, qué tranza! ¿Por qué tan serio, David? Deja de coquetear y mejor vamos a bailar.